Yo debí serrana, cortarme las venas Cuando ante los halles de una copla mía Pusiste en vilo mis carnes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío Que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando los míos Me dijiste así Ay, dame limos nada, amore, dolores Dame la porcaria Pon en mi cruz unas flores, dolores Que Dios te lo pagará Y no me niegues mi serrana Y el agüita de beber Deja en piedad samaritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llore, dolores No te da pena de mí Ay, dame limos nada, amore Dame la tú, mi dolores Porque me voy a morir Yo no necesito Tus pobres caudales Ni quiero que cumpla Ni quiero que cumpla aquel juramento Me basta y me sobra Que llores canave Comigo de pena y de remordimiento Pero lo que nunca jamás en la vida Podrás tú saber Y es que hasta el momento Que esté en la agonía Te habré de querer Y dame limos nada, amore Dolores Dame la porcaria Pon en mi cruz unas flores, dolores Que Dios te lo pagará No me niegues No me niegues mi serrana Y el agüita de beber Ten piedad samaritana De lo amargo de mi ser Y no te da Y no te da pena que llore, dolores No te da pena de mi Ay, déjame limos nada, amore Dame la tú, mi dolores Porque me voy a morir Y ay, déjame limos nada, amore Dame la tú, mi dolores Porque Porque me voy a morir